Amigos, 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 yo soy Dracon y estamos en este torneo de Fight Night que bueno no es como un torneo ya me investigue más pero pues ya se los doy al final de estas peleas que nos vamos a visitar esta noche en este día y hoy la pelea es contra ese tipo Ortiz que se nos va a poner pesado creo yo ahí viene un combio de golpes viene un dracón ya sabemos aquí la única forma de ganar es acumulando puntos no es mi intención noquear ese güey del rojo se ve mucho más mami que yo se ve rudo pero se me está presentando unos buenos golpes pero pues ahí vamos nosotros ya sabemos que ganamos con el puntaje a ese volado estuvo bueno este cueste si está tirando a matar al culo estilo del punch pero yo tengo que seguir acumulando puntos vamos bien vamos sumando golpes sí 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 ese cueste quiere tirar se debe de los botes quiere tirar a matar yo simplemente me tengo que llevar tranquilo que buen volado de izquierda le pegó y le dolió para atrás hay combinación de golpes mucha defensa este moro me agarró medio receto doble de esto doble ahí ahí estamos a qué bueno qué buena combinación aquí los dos se dan hay tiro hay tiros señoras y señores este hombre de Ortiz me está dando buenos buenos golpes de poder yo estoy acumulando puntos no nos estamos tan separados ojo y ahí también le voy a golpes de poder él me quiere noquear ahí se le nota él lo sabe pero yo también voy a tratar de darle golpes aquí sacado primero y si me dio así me dio así sentí miedo señores y señores vamos al segundo asalto Ortiz contra Méndez Ortiz empieza a darle por donde quiera Méndez quiere tirarle al cuerpo pero más bien lo hemos agachado agazapado ahora sí le da al cuerpo un gancho volado hay otro bueno ahí ah qué buen volado de Ortiz tenemos que tener cuidado ya ya estamos despegándonos en los golpes puro jab puro jab que está funcionando porque estos son los que cuentan en este momento ah qué bueno upper upper que trajo que agarró distraído a Ortiz otro upper pero sin mayor gol mayor potencia y pues ya que nos está dándole la victoria aguas 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 aquí aguas ah qué bueno ya golpes de poder de ambos lados se está poniendo sabroso este segundo round el intermedio en el cual se van a decidir las cosas y va inclinado para el lado de Méndez está dándole a Ortiz quiere quiere tirar quiere tirar a Méndez quiere ganar al contragolpe al contragolpe no al se está poniendo sabroso hay tiro hay tiro bien ahí bien todo saliendo pero ah buen golpe en el estómago le dolió a Méndez le dolió le dolió le dolió se echa para atrás Ortiz quiere dar muchos buenos golpes de poder los últimos 10 segundos se empiezan a dar un toma y daca toma y daca buenos golpes se está poniendo las pilas Ortiz y ahí 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 termina su segundo salto vamos al tercero vamos al tercero en este tercer round ay un intercambio de golpes entre Méndez y Ortiz viene aquí bailando Ortiz cuál será la táctica él necesita noquear y Méndez aunque mantener la distancia puede ganar está dando golpes al cuerpo ya se va hacia arriba el jab pero vamos un poquito más cansado a Méndez Ortiz ah busca golpes de poder busca golpes de poder otro ahí lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene lo está dando toma y daca toma y daca y viene ah qué bueno ah lo tiró lo tiró cae Méndez con ese golpe de quijada y a ver si me levantamos a ver si nos levantamos todo parece indicar que sí 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 todo bien todo bien vamos ganando la pelea pero aguas porque si me loquea esto sí se va a acabar señoras y señores se está acabando tenemos tenemos que mantener la distancia echémonos para atrás echémonos para atrás ahí está el golpe de más 30 segundos para la victoria y aguas porque este hombre me quiere noquear quiere noquear con todo Ortiz quiere ganar quiere ganar bien volado ahí aguas 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 para atrás para atrás para atrás para atrás él sí quiere él sí quiere noquear es única forma de ganar este ya lo tenemos ganadas por puntaje pero ah que hubo un volado al final y eso se acabó se acabó y que dicen los los jueces decisión unánime y el ganador es y racón Méndez este torneo bueno pues así están las tarjetas de los jueces todas parejas y vámonos ahí están los golpes y bueno aquí la final o la final contra es shen shen y bueno pues un saludo a toda la banda que nos hace el favor de vernos en nuestras partidas de box y la verdad es que espero que les guste este título que ya es ya es bastante viejito del final fight fight night ya de champion del Xbox 360 y para que ya no hemos visto los de este índole que ya hacen falta yo creo que ya hacen falta aunque la dinámica de los golpes es un poco rara tendría que revolucionar bastante para que el juego no sea tan tan tenso se siente un poquito tenso shmelling shmelling contra méndez y ya tenemos el cronista que no estaban hace que están anunciando por mí pero bueno pues como está en inglés se los vamos a todos y dracon va acumulando puntos poco a poco ahí viene con el jab él sabe que el jab va a ser su fuerte aquí los demás competidores van a buscar nockear y bueno ah que buen volado ah dos se lo recetó sabroso ay con ese open muy lindo regresó a su lo aterrizó de manera abismal y aguas aquí aguas porque viene ah se vieron los dos sabroso otra vez se vieron sabroso no están siendo esas primeras peleas donde méndez tenía la la pelea fácil ahora sí se está contando con hombres que le están respondiendo y que le están dando buenos golpes ahí está con el jab él sabe que me deshaga puntos aquí lo que importa es el jab los últimos 10 segundos ah que buen golpe en el estómago de méndez que da shmelling ah que buen recetón al tonar la campana y un poquito más tangible este round que el anterior y bueno empezamos al segundo round ah que buen comparte y aquí vamos a ver los comentarios todos chafados ah que buen volado Iván quiere dar y Dragon quiere dar un buen golpe de volado ahí está pero necesita más para poder doblar a shmelling y aquí escuchamos un poquito de la renación de los locutores en inglés pero pues bueno estamos en este ya aquí son tres rounds en este segundo round de cuatro perdón son cuatro rounds creo que es la final y se están dando con pues sí se están dando pero no es la misma pelea que vimos contra Ortiz es que ese se dio más más peleada aquí shmelling está buscando la forma de de atacar movimiento del cuerpo dentro de la cadera ah que buen recetado ahí de méndez shmelling se queda distraído aguas baja la guarda y méndez lo lo caza ahí se acaba este segundo round los últimos cinco segundos suena ah bien shmelling responde al final y se acaba el segundo round vamos a shmelling un poquito aturdido por ese último golpe y entramos al tercer round que ya no es el último es el penúltimo y méndez quiere acertar tantos jabs como se puedan para acumular puntos todavía no está tan dispareja la situación y pues con ninguno pero puede cambiar esto muy drásticamente que es lo que no queremos y viene shmelling muy pausado ah que buen trata de méndez de conectar el cuerpo pero no puede trata de dar volados muchos golpes volados ahí fallidos shmelling trata de enderezar ahí viene ahí viene ahí viene es lo que quiere shmelling que méndez se canse que tire varios golpes para agarrarlo aquí justamente el contragolpe y poder hacer esto ah bien méndez lo mantiene con la distancia en el jab y ahora sí ya tenemos una diferencia en los puntos porque es ah shmelling quiere eso quiere noquear lejiré un buen golpe a la quijada de méndez que tiene yo creo que vio pajaritos y vio de todo ah bien méndez también y viene 2 3 upper que dejan viendo visiones a shmelling otro upper creo que ya esta bajando la guardia mucho shmelling y otro mas yo creo que aquí ya esta espiando esquina aguas 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 y se acaba el tercer round que estuvo bueno en el final pero por la parte de la parte méndez con la diferencia de golpes el puro jab lo esta salvando pero smelling en cualquier momento pueda reaccionar y darle un knockout para vencerlo en este ultimo round ultimo minuto ultimo minuto y viene ah que buen golpe sentado por smelling y van a aprovechar para despegarse en los puntajes recordemos de que lo importante son los puntajes para ganar méndez y dracon bazooka méndez y ahí viene combinación de golpes viene un buen upper un buen upper que hace que smogging se haga para atrás y otro upper a ver si ahí ahí tenia la oportunidad 20 segundos esto se esta acabando señoras y señores se esta acabando se esta acabando se dan los ultimos 10 segundos ultimos 10 segundos de ese golpe si viene 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 uno se acabo se acabo quien sera el campeon méndez o smelling es que estan las tarjetas de los jueces empaten el segundo round para ambos pero la victoria indiscutiblemente se la lleva lidera con la bazooka méndez y esto nos vamos a la final y aquí se termina el torneo se termina el torneo amateur y nos vamos a un torneo vamos a los resultados del torneo y ahí esta méndez en primer lugar smelling en segundo y ahí todos los demás peleadores que compitieron en esta pelea con los cuales enfrentamos a varios como como ortiz como chaves como chaves y demás pues bueno vamos a avanzarle porque esto fue el pequeño torneo y aquí están los campeones del torneo amateur acuérdense que estamos en el peso medio pesos medios estos son los este las peleas que se suscitaron contra Ortiz y bueno aquí está el campeón de los amateos esos son de los pesos pesados de los todos los demás y bueno pues aquí nos están dando el resultado todos los peleadores los que fueron campeones en este caso pues yo dracon fue el de los pesos medios y aquí está y aquí vamos a iniciar la carrera entonces vamos a buscar ya unas peleas de nivel profesional pero que les parece si esto ya los buscamos más adelante son los que tenemos que lograr estos como logros y bueno pues ya me despido tienen la campanita de notificaciones denle like suscríbanse si quieren ver más vídeos como este yo me despido soy dracon y hasta la próxima bye bye chau